Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Bros. Y el personaje de hoy y último personaje del último capítulo de Super Smash Bros. No es nadie más y nadie menos que Captain Falcon. Un piloto regular de una gran carrera galáctica del Grand Prix de F-Zero. Captain Falcon está destacado por coleccionar unas monedas. Ha hecho su aparición en F-Zero del NES, que es el primer F-Zero que salió. El primer debut del Captain Falcon, aunque sea en su vehículo. Y en F-Zero X. Los momentos de Captain Falcon no están exactamente en el juego. Porque en algunos juegos no se le han visto por fuera del vehículo. Y ahora, sin más que decir, comenzamos. Y ahora, cerca de último, Captain Falcon. Al Captain Falcon no he logrado desbloquear con ninguno de los personajes. Y por ende, los juegos que desbloquear por fuera de cámara. Y si no, voy a hacerlo en fácil. Voy a hacerlo en normal como todos los demás. Entonces, he hecho estas fases en los modos clásicos en normal. Porque en Capitán Falcon iba a ser fácil. Y sin más que decir, comenzamos. Y su entrada sale de Blue Falcon. Y como ven, bueno, Falcon Punch el mete bastante. Falcon Punch. Y listos. Y logamos tirar a Link. Ya no tiene caso de intentar hacer Speed King. Bueno. Si se puede, se puede. Y ahora, ya vieron sus movimientos. El Falcon Punch y el Falcon Kick. Y este es como el Falcon Dive. O algo por decirlo. Y es como el ataque de Captain Falcon viene del elemento fuego. Bueno. Si a veces no. Bueno. Es muy difícil calcular. El gas de Ford Coffin activó el Bomb-Om. Falcon Punch. Falcon Punch ha vencido. Para todos los Joshis. Bueno. Va a haber una pelea de pilotos. Un piloto de carreras contra un piloto de naves espaciales. Listo. Uy, eso estuvo cerca. Falcón Kick. Falcón Kick. Y... Toma. Y de un buen Falcon Punch mandamos a volar a Fox. Casi me mandan a volar. ¿Cuánto... Estaremos en Victor? Toma. Falcón Punch. Pues... ¿ذóers? ¿Qué es difícil? listo bueno ese sí no se puede no es necesario toma y ahora solamente quedan dos pues que mal calculado fue guau con luigi los últimos desbloqueados contra los hermanos mario tres de los luchadores pertenecen al reino champiñón menos capta en falcon en otras palabras pertenecen al universo de super mario menos capta en falcon es muy difícil ejecutar el falcon punch salvado por la campana listo guau uis no pudimos agarrar el martillo pero bueno falcon punch bueno le alcanzó un pixelcito y hemos hecho el falcon dive bueno bueno muy difícil manejar gracias luigi ya se nos acabó el invicto lo de la serie hubiera sido pilotos contra hermanos mario pero bueno falcon punch bueno muy difícil ejecutar el falcon punch contra pikachu y tremenda caja cayó encima mío uy ese estuvo cerca uy pikachu con pistola no es nada bueno ala bueno iba a lanzar una pokeball pero bueno no pasa nada kirby en una nave se llama remol que capta en falcon en un en una nave kirby de otra manera es piloto también gracias a kirby con los poderes de donkey kong y por cierto que el capta en falcon es de los más rápidos que hay junto con fox y pikachu bueno fox y pikachu como son pilotos son rápidos es cuestión de lógica no creen los pilotos son rápidos nada mejor vámonos por acá a esas otras plataformas y luego por el otro lado intentar pillar la otra por seguridad y plaf caímos y caímos y ahora ah fue una mala caída pero bueno se intentó bueno lo intentamos y aparece kirby capta en falcon pero en ningún en ninguna en ningún modo clásico de los que en ningún capítulo aparecía un kirby luigi me acaba de hacer un favor me acaba de hacer un favor hmm falcon kick bueno El martillo de Captain Falcon Y ahora solamente queda el Kibbi con casco de Captain Falcon Y lo hemos derrotado con el martillo Y ahora sí, otra batalla Por cierto, al Captain Falcon se desbloquea una batalla en Planeta Zebes Tanto Captain Falcon como Ness no tienen su propio escenario Ni tema musical en Ness Smash Wow Hemos hecho eso, ya murió una remontada Una Falcon remontada Y con un Falcon Pass derrotamos a Samus Bueno, la venganza del Captain Falcon Vamos a ver cómo medirá con Captain Falcon Uy, fallé Bueno, me equivoco Bueno Bueno Los combos no funcionan con Metal Mario porque va a estar contraatacando Pero eso sí Bueno Falcon Punch Falcon Punch Ups Mi gran error Fue una equivocación ¿Cómo pude hacer Falcon Punch cerca de una bomba? ¡Vamos! Uno de los pilotos más veloces del Oeste Del futuro más bien Porque viene de los Porque su carrera es de los autos futuristas Toma Uy Bueno ¡Complete! Y ahora vámonos Al siguiente A la siguiente A la siguiente Batalla Y por cierto A Captain Falcon Como Algunos personajes De ese smash Los conocí En Los 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 Primera vez en Super Smash Tanto Samus Como Fox Incluso Captain Falcon Incluso me atrevería a decir Que hasta NES Un poco más Y me tira Y me caigo Uy Bueno Me equivoqué Botón ¡Wow! ¡Qué tremenda patada de fuego! Toma Y El smash También Es del elemento fuego Falcon Falcon. Falcon Kick. Bueno, me equivoco de botón de vez en cuando. No logre alcanzar. Y, otro continue. Pero bueno, no pasa nada. A veces también es difícil manejar el Captain Falcon por su especial hacia arriba. A ese especial hacia arriba también se puede cambiar con el Falcon Kick. Se puede cambiar con el Falcon Kick. Us. Acabo de tirar una Pokeball. Uy, no me van a dejar coger a Pokeball. Bueno. Uy, bueno. No cogí. Bueno. Sí que están bien duros. Bueno. Algunos se la pasan saltando para evitar. Cuando estén en Monster ya se la pasan saltando. Vamos. Toma. Hmm. Vaya. El pickaxe más rápido. Eh, rápido. Y, toma. Toma. Harkon. Die. Hmm. Doble. Toma. 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 Y ganamos. Y ahora, nos enfrentaremos a Master Han con una sola vida. Vamos a ver. Cómo me irá. Toma. 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 el falcon fans también puede ser es lento potente pero lento falcon kick bueno ese no me sirve contra master hands vamos a ver si podemos noquear a master hand con falcon fans las fintas de captain falcon no son tan rápidas vamos a intentar vencer a master hand con falcon fans bueno si le alcanza wow bueno falcon kick me basta con falcon kick me basta me hubiera encantado derrotar a master hand con falcon fans pero bueno si así quiere bueno quien soy yo para negar para negárselo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olviden de activar la campanita antes de despedir voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y